Sonia, cariño, ¿qué te parece si le decimos a Nacho que se venga a una de estas noches a cenar? Para que conozca a Pablito. Ah, genial. Y que se traiga también la novia esta nueva que tiene, ¿no? Nachete, cabrón, ¿cuándo te vienes a conocer al primo genito? Pero dime, ¿se parece a mí o no? Espera que le pregunto a Miranda. Nena, ¿te apetece que vayamos a cenar y conocemos al bebé de mis amigos? Claro, me encantan los bebés. Pues tienes que conocer a este porque es... monísimo. ¡Gracias!